¿Y han tenido diálogo con los propietarios, con el grupo societario de la clínica? No, para nada, para nada, empezando por el mismísimo ministro Corradivies, que hoy es de ciudadanía y antes era de salud, contradictoriamente, quien además, por los rumores que tenemos, estamos muy indignados por esta posibilidad de que reabra un laboratorio. Si está fundido no puede abrir un laboratorio. Entonces está utilizando un pretexto para dejar a los compañeros en la calle. Y de los demás tampoco. En la Subsecretaría de Trabajo la cuestión quedó trunca. O sea, no tiene ningún ámbito de resolución. El único ámbito que se tuvo y de debate fue la legislatura en donde presentamos el proyecto y se votó una resolución. La tienen que ejecutar. Y después se irá viendo el proceso legal sobre la continuidad de la clínica y demás. Pero ahora la gente tiene que comer porque están pasando hambre. Ese es el problema. Bueno, y hoy van a hacer la olla popular. ¿Cómo van a seguir o cuál es el próximo paso? Me decía el municipio de Huíncul ir a reclamar allá. El municipio de Huíncul. Y todavía queremos ver la respuesta final de Río Seco aquí. Es muy importante. Lo que se va a comer hoy es por la donación de la familia del pueblo de Mutlacuel Plaza Huíncul. Y así están comiendo. Pero la gente no quiere vivir de donaciones. Quiere vivir trabajando y teniendo un salario. Hay muchos aplausos en estos días a los trabajadores de la salud. Lo que necesitan es poder tener su puesto de trabajo. Muchísimas gracias. La diputada Patricia Jure, que está aquí en la esquina de Lordi, Avenida del Trabajo, con la olla popular que se está realizando a partir de los trabajadores de la clínica Cutralcon. Recordamos que los trabajadores ni siquiera fueron despedidos. El grupo que estaba administrando la clínica se retiró y quedaron en una incomodísima posición sin estar ni siquiera despedidos.